Hola, soy Tete. En este video te voy a enseñar a hacer una almohada bordada del tamaño real de tu bebé. Si aún no lo haces, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas de mis siguientes proyectos. Antes de que naciera mi bebé, conseguí y dejé listos todos los materiales y herramientas. Lo que vas a necesitar es tela delgada y una un poco más gruesa, tela con algún estampado o color, tijeras, madejas de hilo para bordar, una aguja y alfileres, cinta métrica, bastidor, lápiz, borrador, hojas, una máquina de coser, hilo y relleno para cojines. Si no tienes máquina de coser también puedes hacer ese paso a mano. Aquí te muestro a detalle todo lo que necesitas para hacer tu almohada. Lo primero que tienes que hacer es tomarle una foto a tu bebé. Como quiero que la almohada quede a escala real, coloque una tarjeta a su lado para así basarme en esa medida. Intenta hacer al menos esta parte del proyecto durante las primeras semanas de vida para que te quede con medidas muy cercanas a las que tenías recién nacido y así puedas ir viendo qué tanto crece. En esta foto mi bebé tenía apenas dos semanas. Ya que tengas seleccionada la foto, comienza a trazar la silueta. Yo lo voy a hacer en ilustrador. Primero crea un rectángulo con las medidas reales de la tarjeta y ajusta la imagen a ese tamaño. para que así sí te quede a escala real de tu bebé. Y comienza a trazar. Tú decide qué tantos detalles quieres ponerle o también si eres bueno dibujando, este paso podrías hacerlo a mano, dibujando a detalle la silueta y tratando de seguir las medidas reales. Teniendo el trazo listo, acomódalo en hojas tamaño carta y mándalo imprimir. Asegúrate de seleccionar no escalar, do not scale, para que te respete las medidas en la impresión. Imprímelo, une todas las hojas y para comprobar que sí quedará la medida, coloca la tarjeta encima de la impresión. Y listo, la tarjeta quedó justo del tamaño del rectángulo. Así si tu tela es delgada, coloca la impresión debajo de ella y deja por lo menos unos 6 u 8 centímetros en los bordes para la costura. Sujeta la tela y la hoja con alfileres y comienza a trazar la silueta. Si tu tela no es tan delgada y no se transparenta, podrías colocarlo sobre una ventana y la luz debería dejarte ver la silueta. Antes de hacer este paso, asegúrate de lavar la tela, ya que algunas telas se encogen después de lavarla. Y también para que sea más fácil debe estar planchada. Ya que tengas todos los detalles trazados, haz una marca a todo alrededor, a unos 6 u 8 centímetros y recorta la tela. Ahora recorta al mismo tamaño una tela, un poco más gruesa que te servirá para reforzar el bordado y evitar que se frunza la tela. De una vez también recorta la tela que usarás para el otro lado de la almohada. Puede ser de algún color o con algún estampado, tú decide. Y no te preocupes, no te tiene que quedar perfecto. Ya que tengas las tres piezas listas, retira los alfileres de la impresión y ahora une con alfileres la tela que tiene el trazo y la tela que usarás para reforzar. Y para que se mantengan fijas las vas a hilvanar. Vas a unir con puntadas largas estas dos piezas de tela y no te preocupes si no te queda muy derecho, es solo para que no se mueva. Al final del proyecto vamos a retirar estas puntadas. Entonces inserta el hilo en la aguja y empieza haciendo un nudo. Y cose todo alrededor con puntadas de unos 3, 4 centímetros. Y cuando termines de hilvanar las dos telas, retira todos los alfileres y coloca el aro para bordar, el bastidor, en la parte que vas a querer empezar a bordar. Yo comenzaré con la cabeza y el cabello. Asegúrate de apretar el bastidor muy bien para que la tela quede tensa y no te cueste trabajo bordar. Para bordar vas a necesitar una aguja gruesa e hilo para bordar. A mí me gusta mucho esta marca que se llama DMC, pero realmente la que puedas encontrar seguro es buena. Y también necesitarás tijeritas para hilos. Como quiero que mi bordado quede grueso, voy a usar así como viene la madeja, con 6 hilos. Si tú quieres que te quede un poquito más delgado, separa la cantidad de hilos que quieras. Para empezar, estira todo el hilo que vas a usar y córtalo. Que no sea tan largo porque te va a costar trabajo y se te puede enredar. Comienza haciendo un nudo en la punta del hilo y en la otra punta inserta la aguja y empieza a bordar. Te muestro a detalle la puntada que a mí me gusta hacer. Inserta la aguja como a un centímetro de distancia, jala todo el hilo hacia abajo y por abajo también inserta la aguja a un centímetro de distancia y vuelve a jalar todo el hilo. Y regresa la puntada insertando la aguja en la puntada anterior. Y ahora saca la aguja en esta última puntada y empieza todo de nuevo. Lanza una puntada a un centímetro, manda todo por abajo, saca la aguja a un centímetro, regresa la puntada y así te vas a lo largo de todo el trazo. Y así se va viendo el bordado por atrás. Cuando se te vaya a terminar el hilo o termines una parte, voltea el bordado y hazle un nudo. Yo lo hago de esta forma. Paso todo el hilo por debajo de la última puntada, dejo una orejita por la cual paso la aguja y jalo para apretar el nudo. Hago esto dos veces para asegurarme que quede firme el nudo. Si la parte que estás bordando es una línea larga, sin detalles, puedes hacer las puntadas un poco más largas. Si va a hacer algo detallado como el cabello, los ojos, la nariz, es mejor que hagas puntadas cortitas. Sigue bordando y bordando y ajustando el bastidor en la parte que necesites, hasta que termines de bordar todo el trazo. Bueno, mi bebé lloró como 10 veces y tuve que dejar de bordar. Y listo, así que usa el bordado. Recuerda que tú puedes hacerlo tan sencillo o tan detallado como quieras. De las dos manejas que te mostré al principio, solo usé una. Casi por completo. Esto es lo que me quedó de hilo. Ahora coloca encima del bordado la tela que vas a querer usar para el otro lado de la almohada. Acomódala bien y una las telas con alfileres. Cuando termines, marca con lápiz la línea sobre la que vas a pasar la costura de la máquina. Yo marqué la línea a 4 centímetros del bordado. Y ahora sí comienza a pasarlo por la máquina. Vas a dejar una parte sin unir, para así por ahí poder voltear la almohada. Coloca dos alfileres diferentes, a manera de marca, para indicar la parte que no vas a pasar por la máquina. Te sugiero que la parte que dejes sin costura sea una parte donde el bordado sea recto. Será más fácil unirlo después. Yo lo pasé por la máquina con costura recta y después para reforzar le di otra pasada con costura de zigzag. Si no tienes máquina también puedes hacerlo a mano, aunque te va a tomar un poquito más de tiempo. Ahora corte el exceso de tela más o menos a un centímetro y medio de la costura. Tampoco cortes muy pegado a ella. Y con mucho cuidado y sin llegar a la costura, haz pequeños cortes como este, donde hay uniones, o donde la costura está redondeada. Esto evitará que quede fruncido ya que voltees tu almohada. Por último, antes de voltearla, es momento de quitar las puntadas que hicimos al principio para hilvanar. Como fueron puntadas largas, las vas a identificar fácil. Y no te vas a confundir y tampoco te costará trabajo quitarlas. Cuando termines, ahora sí es momento de voltear la almohada. Busca la parte que no uniste y empieza a voltear y sacar toda la tela por ahí. Ya que quede volteada, prepara el relleno que vas a usar. Para que no quede apelmazado y con bolas, extiéndelo hasta que quede esponjadito como nube. Y comienza a rellenar tu almohada. Rellena los extremos primero, coloca de poco en poco y compactalo. Si ves que quedó algún hilo suelto, con cuidado córtalo y sigue rellenando. Coloca tanto como tú quieras. Para terminar, con alfileres, aguja e hilo, cierra el hoyo. Hay varias puntadas que puedes usar para cerrar, pero esta es la que más me gusta a mí. La llaman puntada de ojal. Primero tienes que doblar el hilo por mitad e insertar las dos puntas en la aguja. Aplana la tela colocando alfileres cada centímetro y medio, más o menos. Y comienza la puntada. Pasa casi todo el hilo hasta que quede una oreja y por ella pasa la aguja e hilo. Inserta la aguja a un centímetro de distancia y haz lo mismo. Jala casi todo el hilo hasta que te quede la orejita y por ahí pase el hilo. Y continúa avanzando de esa misma manera. Si consideras que le hace falta relleno, aún puedes ponerle más. Y continúa uniendo. Si sabes hacerla, también puedes usar la costura invisible. Queda bien con cualquiera de las dos opciones. Al terminar, haz un nudo. También hay varias formas de hacerlo. La más fácil es tomar los dos hilos y anudar un par de veces y cortar el exceso de hilo. Y listo. Así quedó la almohada bordada del tamaño de mi bebé, de cuando él tenía apenas dos semanas. Para cuando terminé este proyecto, él ya había crecido un poquito más. Espero que te quede hermosa la almohada para tu bebé. Este video se lo dedico con mucho cariño a la abuelita Luli, a quien queremos y extrañamos mucho. Gracias por ver mi video. Bye.